¡Adiós, amigos! Buenas noches, esto es Rajando la Noticia. Vamos a pasar inmediatamente a la conferencia de prensa de la gobernadora. Adelante. Y con ustedes, la conferencia de prensa de la gobernadora. Con la gobernadora y sus secretarios. Muy buenas noches, pueblo de Puerto Rico. ¿Dónde está mi PowerPoint? Necesito mi PowerPoint. Felipe, Felipe, sin mi PowerPoint no puedo comenzar. ¿El PowerPoint de la gobernadora dónde está? ¿Quién tenía que poner el PowerPoint? Así no se puede. Dios mío, parece en el equipo de pie. Lo hizo este. ¿Quién era el responsable del PowerPoint, nena? Evertek. Mira, allá vas dos. No se preocupe, gobernadora. Yo resuelvo. Bien, bien. Avanza, Felipe. ¿Estamos listos? Estamos listos. Bien. Muy buenas noches, pueblo de Puerto Rico. Gracias a mi Task Force Médico, ya tenemos los Rapids Key, que contienen los Rapids T. Y si ustedes tienen duda, pueden ir a mi Dashboard. Como verán en estas gráficas, la gente está contenta conmigo. Pero todavía seguiremos en cuarentena. Por recomendación de mi Task Force Médico, todavía no voy a abrir más nada. Hermano puertorriqueño y puertorriqueña, yo sé que estás pelú y pelúa, pero todavía no voy a abrir. Yo lo hago por mi pueblo, lo hago por ti. Pero te aseguro que pronto verás la playa. Y todos seremos felices. Pero seguiré repartiendo dinero. Pronto voy a hacer Wanda Gana el Show. Ya estoy practicando como Alex DJ. Vean. La primera llamada le envío 1.200. ¡Cómo andita ganas! Y si me dices con qué letra empieza mi nombre, te envío 600. ¡Cómo andita ganas! Como ven, estas son algunas de las iniciativas que estoy implementando. Porque lo más importante es mi pueblo. Yo soy de mi pueblo. Lo que tengo que decirles a todos es que tienen que guardar distanciamiento social. Todos tienen que tener mascarillas. Y todos tienen que tener guantes. Repito. Tienen que tener guantes o los meto presos. Al que yo coja sin guantes, le cierro el negocio y lo meto preso. Al que no coja, al que lo coja sin guantes. No, lo vuelvo a decir. Esto es muy importante. Muchas gracias y buenas noches. Ok. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Solamente pueden hacer una pregunta corta. Doctor Chopercito, por favor, no pregunte lo mismo porque no estoy para ti. Ok. Estoy sabroso hoy. Ok. Vamos adelante, por favor, Ivonne. Bien, amigos. Como hemos visto, no se anunció nada nuevo. Todo ha sido más de lo mismo. Vamos a pasar rápidamente con las preguntas. Adelante. Muy bien. Vamos a las preguntas de Rajando. Luisín, por favor. Adelante. Muchas gracias. Vamos a ver una pregunta que tenía por aquí. Este sencillo. ¿Por qué los guantes, si se ha demostrado que son totalmente innecesarios? Bien. ¿Cuál es la pregunta? Que los guantes no son necesarios, a menos de que usted trabaje en un sitio bregando con alimentos o que sea enfermero en un hospital. No son necesarios los guantes si no trabaja en eso. Bien. Bien, pues entonces, quítame los de los guantes. Lo demás se queda. Los de los guantes no va. Ya lo cambié. Miren, no se pongan los guantes, a menos que usted quiera. Ya no es necesario. Lo cambié. Por favor, un aplauso para mí. Ok. Próxima pregunta a Telemundo. No, no, gobernadora, tranquila. Tranquila. Tenemos reglas. No Suhey, no Jay, no Valeria. Tatiana es otro urraca, tampoco va. Puede preguntar la próxima. Adelante. Gobernadora, ¿por qué usted dice que hay que mantener distanciamiento social si no se pueden reunir para socializar y usted se reunió para celebrar la apertura del Comité PNP? Bien. ¿Cuál es la pregunta? Que usted ha sido criticada por celebrar una reunión sin guardar distanciamiento y era una de socializar. Bien. Yo personalmente no sabía que iba a haber gente en esa inauguración. Cuando yo me enteré, ya la gente estaba allí. Así que yo personalmente no lo sabía. Yo ni sabía para dónde me estaban llevando. Y tan pronto llegué, les dije, ustedes no pueden juntarse. Y le puse Hand Sanitizer a todos en las manos. Gasté hasta mi pote personal. Ella gastó su pote personal. Eso es humildad. Además, además, ¿quién dijo que tenían que guardar distancia? Usted. Bien. Pues, si yo lo dije, significa que yo soy la que mando. Yo fui bien clara con ustedes. Ustedes tienen que guardar distancia. Yo no. Ok, vamos a la próxima pregunta. El reportero de Prensa Desasociada, por favor, puede preguntar. Sí, buena, le pregunto. ¿Por qué no llegan los 1.200? Bien. ¿Cuál es la pregunta? Que por qué no llegan los 1.200. Ah. Ese dinero ya yo lo conseguí. Permiso, Wanda. Ese dinero los conseguí yo. Les habla Jago. A mí todo el mundo me conoce y me respeta. Quiero decir que ese dinero lo conseguí yo. No se apunta en la cherry. Eso lo conseguí yo. Bueno, y yo también. Yo ya, ¿eh? Ese dinero lo conseguí yo. Hasta una tormenta venía de... Aguanté para que me lo dieran. Los americanos me decían, You're a pain in the ass. Que en español eso significa que saqué A. Y por eso me lo dieron. Por insistir. Porque a mí todo el mundo me conoce y me respeta. Así, guandita, que lo conseguí yo. Y nada más que yo. Ok, ok, bueno. Bueno, la comisionada lo consiguió. Pero yo lo deposité en la cuenta de banco. Si no es por mí, no estaría en el banco. Yo hice la fila. Yo llené la hoja del depósito. Yo tiré la cápsula en el servicarro. Y yo esperé hasta que se la chupara. Así. Bueno, pero ¿y por qué no le llega a la gente? Bien. Yo personalmente no lo sabía. Pero le pueden preguntar a mi supersecretario. Él es Super Paco. ¡Super Paco! Saludos, pueblo de Puerto Rico. Le habla Super Paco. Hacienda Pajendiste. Paco for Life. Miren, lo más seguro, este fin de semana a la gente que no le ha llegado esos 1.200 pesitos va a recibir un email y les va a dar un aviso diciéndole que esos dineritos fue depositado en su cuenta. Si esto no pasa, miren, ya yo le hablé con mi amiga Suri y ella y yo personalmente le vamos a llegar a su casa con ese chequecito junto con una pizza de queso. Miren, yo le contesto preguntas a todo el mundo. Yo hablo con todo el mundo. Yo hablo con Jay. Yo tengo 12.000 followers en Twitter. Yo estoy seguro que este fin de semana esos 3 millones de habitantes de Puerto Rico que todavía no han mandado follow me van a dar follow. Y yo le voy a contestar las preguntas a Puerto Rico entero, aunque me tarde 20 años. Mire lo que yo he hecho por usted en un mes. Imagínese lo que yo pueda hacer por usted en un año. Yo le he dado 1.000 pesos, 500 pesos. Miren, lo más seguro, mañana por la mañana usted se chequea los bolsillos y los va a tener llenitos de chavitos prietos. Pasan mañana, los va a tener llenitos de pejetas. Y este fin de semana, jugando por la calle, cuando usted esté caminando con sus hijos, se va a encontrar un peso jolando por el piso. Miren, yo soy Paco. Paco, súper Paco. Hacienda para gente y te pago por la... 12.000 followers en Twitter. Nos fuimos grandes ligas a Puerto Rico. Dame follow. Bueno, ya que no tenemos más preguntas... Eh, eh, eh. Yo. Faltó yo. Ok, ok, doctor Choppercito, por favor. Bueno, tengo unas cuantas preguntas por aquí. Por favor, si me las pueden contestar, se los voy a agradecer. Si los beauties están cerrados, ¿quién la peina a ella y quién la maquilla? Eh, además, ¿por qué seguir con la cuarentena si todo está cerrado después de las 7? ¿Por qué? ¿Por qué no se abre todo de una vez? Si la gente en los supermercados está más pegada todavía es allí. Y mi última pregunta, ¿cuándo abren Best Buy? Bien, ¿cuál es la pregunta? Dije sola una pregunta, una sola pregunta. Bien, bien, ¿por qué las playas están cerradas si el virus nadie ha comprobado si sabe nadar, sí o no? ¿No hay ningún estudio que diga que el virus sabe nadar? Bien, bien, yo no voy a abrir las playas. Yo no voy a ceder a ninguna presión. A mí me ha llamado todo el mundo. Me llamó Aquaman, me llamó La Sirenita, me llamó Josh y me llamó Estánimo, pero no voy a abrir las playas. No, no y no. Felipe, sácalo de aquí. Fuera. Vamos a la próxima pregunta, Ivonne, de Rajando. Sí, gobernadora, ¿puede decirnos por qué no llega a lo del desempleo? Esa pregunta es para la secretaria del Trabajo. Felipe, por favor, que pase la secretaria del Trabajo. Sí, cómo no, su majestad. Solo le digo a las gentes que tienen que tener paciencias. Antes recibíamos 100 llamadas al mes, ahora recibimos 100 mil al día. Estamos entrenando más gentes. De aquí a tres años le garantizo que podemos tener a todas las gentes. Estamos trabajando. No ha sido culpa de nosotros. La culpa es de Evertech, que no tiene suficientes gentes. Pero ya tengo la solución. Hice un servicarro para toda la gente, donde podrán traer su solicitud y echarla. Y no se preocupe, puede venir en carro, bicicleta, caballos, burros, avestruces, patinetas, elefantes, carrozas, hot wheels. Cualquier sea su modo de transporte favorito. Está habilitada para recibir su solicitud de todas las gentes. O sea, que a mano usted pretende llenar sobre 100 mil solicitudes. Sí, sí, ténganme paciencia. Tienen que cogerlos suaves. Les pido paciencias. Para el 2020 creo que lo lograremos. Lleven su solicitud al Selvi Carros y vamos a atender a todas las gentes. Bueno, ya escucharon a la gobernadora y a la secretaria. Ahora, algo más que quiera decirle a las gentes. Sí, 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 por favor. Mi pueblo. Solo les digo que tengo el mejor equipo. Y lo vamos a lograr por ti. Lo vamos a lograr por ustedes. Ustedes, ustedes sigan encerrados en lo que yo apruebo el Código Civil y la Reforma Electoral. Y cuando se apruebe, entonces yo los dejo salir. Ustedes son mi pueblo y mi gente. Gracias, Wanda. Yo conseguí los 1.200. Y ustedes son mi gente. Y yo los deposité. Gracias, amigos. Esto ha sido todo en Rajando la Noticia.